Si van a ser la novela de tu vida, ¿tú serías el protagonista de la novela de tu vida o no? Carlos Ochoa y sus novelas Bueno, llegó al barrio El Poblado de Medellín el cantante Silvestre Dangón Él llegó a preguntar cómo sería la coordinación para su rueda de prensa que daría para hablar de su concierto el 20 de abril en Medellín Habló con Paola España, la jefe de prensa y me dio una entrevista donde pude hablar con él de lo que más me encanta, las telenovelas Silvestre Dangón, qué rico que estás conmigo con Carlos Ochoa y sus novelas Bueno, quiero preguntarte algo Si van a ser la novela de tu vida, ¿tú serías el protagonista de la novela de tu vida o no? Por parte, si me tocaría ser por parte, lo haría Por parte lo haría, pero la verdad que me gustaría estar ahí sentado con el director Me gustaría llevarla, hacerla de verdad, de verdad o sea, meterme en muchas cosas en la producción pero si me toca actuar en algún momento, lo hago, claro que sí Y es villano, ¿te gustaría ser villano? Por ahí te escuché que dirijeras villano, que todo lo contrario a Leandro, ¿cómo así? Sí, la verdad que quiero ser contrario a Leandro, ¿por qué? Porque yo con Leandro me encontré muchas veces, el personaje Sentía que a veces era Silvestre Sentía que yo con Leandro teníamos mucha afinidad Entonces, si hago, vuelvo a actuar, quisiera ser un villano, ¿sí? Como algo contrario a lo de Leandro Gracias por estar con nosotros, todos súper invitados a este concierto Un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas Carlos Ochoa y sus novelas Silvestre Dangón Gracias por todo tu talento y todo lo que has hecho por las telenovelas Hasta la próxima Silvestre me dio una entrevista para Teleantioquia Noticias Y al final dijo que había visto mis videos sobre Leandro, ¡guau! El cantante Silvestre Dangón anuncia su concierto en Medellín En el Estadio Atanasio Girardot Mi compañero Carlos Ochoa está con él en el barrio El Poblado Para contarnos todos los detalles Carlos, adelante, feliz noche Hola, me encanta saludarlos Hoy les tengo un invitado espectacular La Voz de Colombia, ganador de premio Grammy Latino, orgullo colombiano ante el mundo Silvestre Dangón, bienvenido a Teleantioquia Noticias Gracias por este espacio Hombre, no, a ti más bien Gracias por permitirme poder conectarme con mi gente aquí en Medellín Bueno, usted tiene un concierto, una gran noticia para los paisas El 20 de abril en este estadio icónico Que casi nadie tiene el honor de llenar Mira, hace mucho tiempo no vengo a cantar a Medellín Hace muchísimo tiempo, casi alrededor de dos años que no vengo Entonces ya te puedo imaginar cómo va a ser ese reencuentro, esa noche Eso, eso, para mí va a ser algo muy emocionante Porque tengo un show preparado para viajar en el tiempo Son 22 años de carrera, hay muchas cosas que contar, muchas cosas que hacer En fin, yo con los paisas he compaginado todo el tiempo Bueno, invitados, ¿qué nos puedes contar? ¿Con quién vas a cantar? Bueno, acuérdate de algo, no lo puedo decir Pero muchas de esas estrellas que me han acompañado van a brillar esa noche Bueno, usted sacó una canción con Carlos Vives que nos contaban por ahí ¿Esa canción qué nos puedes adelantar? Nada, esa canción quedó muy buena Muy buena, muy buena De las experiencias más bonitas que he tenido últimamente Fue que cuando llegamos al estudio, yo le mostré la canción Él conectó con la canción y me dijo esto Haz lo que tú quieras Cuando él me dijo haz lo que tú quieras Ya yo te puedo imaginar, yo quedé feliz ¿Cómo así que usted se retira? Ha dicho que ya se va a retirar, ¿por qué? Pero todavía no Usted dijo que el adiós, como en 10 años Por ahí unos 8, 7 Vamos a ver para ver qué pasa Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver hasta cuándo ¿Sabes qué? De las cosas que yo le pido a Dios Es que nunca me deje de apagar el fuego De mi pasión por la música A mí la música me está volviendo loco Yo no sé si Yo creo que este año me van a terminar de amarrar Bueno, un saludo para Teleantioquia Noticias Teleantioquia Noticias con este campeón La verdad que, güey, yo te pillé cuando salió la novela Todo lo que hablabas, todo lo que decías La verdad que fuiste objetivo En las cosas positivas y en las cosas negativas También lo aplaudí Lo aplaudí Y de eso se trata, ¿no? De que hayan opciones divididas Pero al final nos felicitaste Supiste que, te diste cuenta que era un gran producto Gracias por estar con nosotros La invitación es para que este 20 de abril Vayan al Estadio Atanasio Girardot Para disfrutar este gran concierto de Silvestre Dangón Síganos ustedes con más información en Estudios Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima Carlos, gracias Una gran noticia para todos los silvestristas Después de dar las entrevistas Maravillosamente, se portó súper bien Silvestre Saludó a sus fanáticos Se fue a tomar una foto al mirador Donde se veía el atardecer de Medellín Y también estaban los seguidores Que llegaron hasta el restaurante Para pedirle una foto O para compartir con él Esto parecía una postal Porque entonces aquí estaba Silvestre Tomándose la foto Promocionando su concierto en Medellín Y también su músico Para todos los amantes de su música Y además de todos los silvestristas Que estaban súper pendientes en este lugar Había muchos periodistas Y así vivió la rueda de prensa Porque el artista empezó a caminar Por una alfombra roja Que había a la entrada de este restaurante Como siempre llamando la atención De una forma muy divertida Estaba toda la prensa de Medellín Esperando para poder hablar con él Sobre sus proyectos musicales Sobre su canción que ya les dije De Carlos Vives Sobre tantas, tantas noticias Además del concierto Que va a dar en Bogotá En el Estadio El Campín Y bueno, ahí le estaban esperando Con su música Los colegas que llevan años Entrevistándolo y viéndolo En diferentes eventos Y aquí se dio el momento De la rueda de prensa Desde que aterricé Desde que pisé territorio Faisa Después de mucho tiempo sin venir Siempre me he sentido identificado Me he sentido identificado Con la gente de acá Con su ambiente Con el bullicio Con la conexión Con la gente como habla Como se expresa Como piensan Y desde el principio de mi carrera Medellín siempre ha sido Una plaza importante para mí Les hago recordar Que los primeros conciertos grandes En mi carrera Los comencé a hacer aquí Aquí en Medellín Aquí repetía El concierto En la plaza De toros Ahí fue que Hice una vez Cuatro conciertos Ahí en la plaza de toros No se me olvida Que cuando Hacía yo esos conciertos Balvin todavía no los hacía Y él me llamaba Y me decía Uy huevón Tú cómo estás haciendo eso Y mira Cómo ha pasado el tiempo Hoy en día cuenta Medellín Con unos grandes artistas Que también están A nivel internacional Sacándola del estadio Entonces Reencontrarme con el público Para mí va a ser algo Muy especial Porque ya casi Alrededor casi de dos años Que no Que no he podido Sentirlos Y ni verlos Bueno ¿Quieres Que veamos el video Que vamos a estar promocionando Por todo Colombia Y en especial Medellín Con esta fecha tan especial Para que todos conozcan Me quito acá Sí claro Si quieres Los colegas Vamos a comenzar Con Alberto González Del Espectador O sea Aquí todo el mundo está tomando Menos yo O sea No me brindan nada Por favor Y así terminó La rueda de prensa De Silvestre Dangón En Medellín Y tú irás al concierto De este gran artista Espero tus comentarios acá Yo soy Carlos Ochoa Hasta la próxima